Creo que estoy muy dormido, creo que voy a morir increíblemente tonto. Bienvenidos a Dumbstarb y vamos, quiero jugar a la nueva expansión, sí, tengo la nueva expansión, este es uno de mis juegos favoritos y tengo muchas ganas de jugar a la expansión, así que bueno, nada, vamos a ello. Y tenemos un juego viejo que dejamos de la serie anterior de hace tiempo, vamos a borrarlo sin temor ninguno y vamos a empezar de nuevo y vamos por supuesto con la expansión. Ok, no es mi primera vez jugando, perfecto, por eso recomiendan usar otro, el personaje a mí me gusta él y el mundo lo voy a dejar todo tal cual, no voy a tocar nada y nada, vamos a ver qué se genera y a dónde nos metemos. Obviamente este juego todo te mata, así que no creo que sobreviva mucho, pero bueno, vamos a pasar un rato divertido y ver qué tal va y si muero se vuelve a crear otro juego, ¿cuál es el rollo? Ok, ajá, está en Early Access, significa que está en desarrollo, la mitad de las features, sí, características, están, pero requieren algunos ajustes y balance, se pueden esperar unos cambios a lo largo del camino, claro, bueno, lo de siempre bien, close. Miércoles, ¿dónde nos hemos metido? La verdad sea dicha. ¿Dónde nos hemos metido ese escarabajo? ¿Puedo recoger esto? Ok, cuando las sombras me tapan me sale eso, no sé si preocuparme o no, imagino que sí, porque en este juego todo es preocupante. No puedo recoger nada de eso, no. No puedo golpearlo, no puedo interactuar. Uy, ya recuerdo lo bonito de este juego. Bueno, no le gusta recoger mierda. Bueno, a mí tampoco, la verdad. Bien. Sí, este juego va a ser duro. Este juego todo te mata, todo está en contra tuya, así que, pues, no me extraña. No hay ni traducción, yo tenía un mod de traducción al español, los mods que tengo ninguno funcionan por lo que veo. O sea, o sea, está prácticamente muy virgen todavía el juego, obviamente, creo que está en desarrollo por lo que dice el letrerito de arriba y las 20 aclaraciones que me aparecieron cuando inicié el juego, pues... Creo que me pueden dar a entender que el asunto está bastante crudo. No... No sé. De repente... Este juego me encanta, me... Me fascina. Ah, se le pueden seguir sacando cosas. Ok, la barra espaciadora sirve para recoger las cosas... Bueno, para hacer las acciones automáticas. Vamos a terminar de revisar este. Que el hombre se queja cuando lo mando a revisar. Necesitaría hacer un pico, la verdad. Ah, necesito ramas. Bien. Es más, creo que estoy muy ahuevoneado. Demasiado, diría yo. Uf. Ah, puedo cambiar el zoom. Perfecto. Ahí. Bien. Ejé. Acá. Bien. Y... Se me había olvidado. Ajá. ¿Qué necesito? Ay, necesito troncos. Creo que estoy muy dormido. Creo que voy a... A morir increíblemente tonto. Necesito más ramitas. Nada todavía. Necesito el hacha, coño. Necesito piedra. Ya. No, necesito es flint, coño. Eso va a estar feo. No tengo nada para hacer. Si no consigo flint. Estoy jodido. Algo ahí acaba de azotar y bajar ese bicho de ahí arriba. Cosa que no me parece... Cosa que no me parece... Ay, muy... Muy alentadora. Ahí tengo flint. Necesito antes de que se haga de noche. Crear una hacha y empezar a talar árboles. Urgente. Este juego es una delicia. A nivel visual me encanta su estilo Tim Burton o Tim Burton. No sé cómo lo quieras pronunciar. O sea, en ese sentido este juego es una delicia. Pero, en el otro sentido, tú eres como de papel prácticamente y todo te mata, todo te fastidia. Vamos. Vamos a comer algo de semillas, aunque debí cocinarla. Aquí está mi sitio de aterrizaje. Vamos a crear aquí la fogata. ¿Qué me falta? Me falta más hierba. Machete. Ok. Y vamos a crearla aquí. Perfecto. Vamos a cambiar al pico. Vamos a aprovechar para darle a todo esto. Lo importante aquí sería mantener las fogatas y la comida. Digamos que esa sería la prioridad. Y esto me molesta porque no me deja ver. Aunque, bueno, quizás no debería talar tantos árboles. Porque en este coso, esto es un huevo, un radish, un bond. No tengo semillas, ¿verdad? Ah, sí, tengo semillas. Pero estas son semillas de comer. Y hay algo que, hay algo que me preocupa aquí. Que es que de vez en cuando pego un salto como si una criatura gigante se aproximara. Y eso no me parece muy bueno. Bueno, estamos bastante comiditos, digámoslo así. Para pasar la noche. Bueno, no vamos a cocinar más nada. Lo que veo es que hay más cosas que antes. Machete. Vamos a dejarlo por acá. El huevo vamos a cocinarlo. Vamos a echarle más cosas. Oye, me convendría. Me convendría picar más cosas. Para tener pal fuego. Y creo que se aproxima la noche completa, ¿verdad? Ahora sí va a venir la noche buena. Uf, ahí está una esquina. No sé hasta qué punto sea bueno acercarse al mar. Ok, eso se deshacen porquerías. O sea que esos escarabajos crean porquería que me sirve también. Ahí nos vamos a... Ahí nos vamos a... Me huele que voy a palmar por una sencilla razón. Y es que no tengo... Ah, sí tengo. Ok, están viendo cómo se ven las caritas por ahí. Todo lindo, todo bonito, todo bello. Necesitamos... Ok, estoy lleno de comida. Perfecto. Creo que aquí lo mayor urgente sería... La... Lo de la fogata. Me parece que es súper urgente. Vamos a esperar que amanezca. Creo que logramos pasar la primera noche, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, sí, logramos pasar la primera noche, aunque la cordura está bajando preocupantemente. Y nada, señores, vamos a dejar este primer capítulo por aquí. Definitivamente la prioridad es la fogata. Así que nada, hasta un próximo episodio. Recuerden que pueden suscribirse al canal, darle a la campanita, cualquier comentario abajo. Y nada, hasta un próximo video.